Bueno, yo me llamo Juan Valle, yo nací aquí, pero soy de mi madre andaluza y mi padre es catalán. Estuve hasta los 12 años en Andalucía y por lo tanto no tengo muy marcado porque es mi infancia. Soy militante de la CUP y además soy militante de Nación Andaluza y en nombre de Nación Andaluza pues diré unas palabras para saludar este acto. En primer lugar queremos dar las gracias a Alternativa de Izquierda de Cornellá por este acto de andalucismo de izquierda. En segundo lugar, bueno, explicaros Nación Andaluza muy brevemente, una organización anticapitalista que está por la independencia de Andalucía, por la salida de la Unión Europea y por construir la sociedad socialista que lo configuramos con el nombre de República Andaluza de Trabajadores. Entonces, sobre el documental queremos decir que la memoria de Manuel José está viva, primero por el asesinato, un asesinato que no fue por casualidad, es decir, el despliegue policial que hubo en una manifestación absolutamente pacífica, la provocación de los fascistas, etcétera, configuraron un estado de cosas ese 4 de diciembre como para cometer el asesinato que se cometió. Es decir, que la estrategia que tenía el régimen de ese momento que es el mismo de ahora era la confrontación, el controlar los movimientos sociales y el controlar los pueblos. Por lo tanto, su memoria sigue viva y sigue viva también en toda y cada una de las luchas que se hacen contra, como decía, este estado que es chapa y pintura del régimen del 39. Lo hemos visto con las últimas sentencias en las cuales se condena a Baltónic a tres años y medio por criticar el régimen borbónico y heredero directo del franquismo fascista. Y en cambio, hay total impunidad ante la familia reina, la infanta y su marido. Ante este estado de cosas, no podemos llegar a otra conclusión que esta, que la lucha sigue y que García Taparró hoy se llama Alfon. Y García Taparró hoy se llama Baltónic. Y García Taparró hoy se llama los cinco compañeros de la Esquerra Independentista que por quemar una fotocopia están imputados. O es Joan Coma que fue exposado a la Audiencia Nacional por decir que para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Por lo tanto, no solamente es cuestión de memoria histórica que también, sino que es cuestión de ser conscientes de que el régimen en el que estamos es el mismo. Seguimos en un sistema capitalista como entonces y salimos y seguimos en un régimen que ni ha condenado el franquismo y lo continúa y lo perpetúa constantemente. Y para terminar, quería anunciar que el día 12 de marzo en Málaga se va a inaugurar un centro andaluz del pueblo que se llamará García Taparró. Los centros andaluces del pueblo son los ateneos populares en los que nos organizamos la izquierda anticapitalista en Andalucía y los movimientos sociales. Y tenemos ya uno en Almería que se llama Javier Verdejo, también asesinado por, en este caso, por la Guardia Civil. Tenemos otro en Granada que se llama Blada Infante y ahora tenemos este en Málaga que el día 12 de marzo se va a inaugurar que se va a llamar el CIE Caparró y creemos que con estas humildes aportaciones pues mantenemos la memoria histórica de él y su ejemplo y que creemos como entonces que la lucha es el único camino. Que el 4 de diciembre lo tenemos que reivindicar porque el 28 de febrero está premeditadamente pensado para anular las ansias de lucha y las ansias de libertad del pueblo andaluz. Y nada más, pues muchas gracias y muchas gracias por organizarlo, muchas gracias por hacerlo y muchas gracias a todas las que lucháis por el mundo mejor. Ninguno les ha ido. Gracias.